La alcaldesa ha pedido la renuncia de todos los subalcaldes y de todos los secretarios municipales precisamente para que ingresen a este proceso de evaluación del personal. Y eso es una actividad que se lo realiza tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Y esto debería de ser algo cotidiano, porque es importante saber medir, evaluar el desempeño de cada uno de los servidores públicos. Si lo están haciendo bien o tienen debilidades, o qué es lo que hay que mejorar. Por lo tanto, nuestra alcaldesa ha tomado esta decisión y nos ha comunicado que esto se lo tiene que hacer hasta el próximo 28 de diciembre. El cual nosotros saludamos, esto es algo saludable, es algo que se lo debería de practicar. Todo el tiempo deberíamos de estar evaluándonos, qué es lo que hacemos, cómo nos enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Eso es algo normal. Lo que nos llama la atención es que el tema se lo quiera politizar. Se lo quiera politizar, que el día a día hemos escuchado al señor Felipe Quispe hablar de este tema y de decir de crisis de gabinete. Por supuesto que no. Nosotros comprendemos que el señor Quispe no sepa diferenciar qué es crisis de gabinete y qué es evaluación del personal. No debe diferenciar. Por esa razón él mezcla las cosas. O tal vez porque este señor no está acostumbrado a auto evaluarse. Nunca se ha debido evaluar si las cosas que hace están bien o están mal. Nosotros le recomendamos hacerlo. Así como nuestra alcaldesa va a evaluar y evalúa a todo el personal que le acompaña.